las motocicletas de cilindrada 250 han existido casi desde los inicios del motociclismo y siempre habían sido una categoría como cualquier otra no sería hasta tiempo después que llegaría la fiebre por el segmento 250 una amplia variedad de motocicletas de todos los tipos y marcas desde motores monocilíndricos bicilíndricos y hasta tetracilíndricos cada uno centrado a un usuario con diferentes gustos y necesidades hace algún tiempo atrás todo mundo quería una 250 pues era lo suficientemente potente como para salir a carretera el mismo tiempo suficientemente controlable para disfrutarla en ciudad y las marcas japonesas fueron las que popularizaron este fenómeno con sus motocicletas 250 que se ganaron la confianza de los motociclistas con máquinas sumamente confiables y que te ofrecían el equilibrio perfecto entre potencia buen manejo y comodidad después de la década de los 2000 las marcas empezaban a ofrecer diseños más modernos y novedosos dentro de la baja cilindrada y esto favorecía que el público joven o más principiante se decantara aún más por una 250 sin embargo algo sucedería que haría las empresas cambiar el funcionamiento y la forma en la que habían hecho las cosas quizá el auge en el mercado de motocicletas chinas de bajo precio y que se volvían cada vez más populares ya cada vez era más común ver motos 200 y 250 a precios ridículamente bajos y que sólo fue cuestión de tiempo para que se llevaran una parte del mercado mientras tanto nuevamente una de las marcas que daría el siguiente paso sería kawasaki al anunciar a la sucesora de la ninja 250 con el lanzamiento de la nueva ninja 300 una moto totalmente nueva y diferente o al menos eso era lo que aparentaba lo que habían hecho había resultado en una jugada maestra pues aunque la moto se renovó en diseño y algo de tecnología el motor era prácticamente el mismo que la anterior sólo que con más cilindrada y con algunos cambios mínimos y es que esto daba la sensación de que no era otra 250 como las demás sino que ésta ya estaba más cercana de la mediana cilindrada esto fue lo que la volvió todo un éxito y no pasó mucho tiempo para que otras partes como yamaha hicieran motos de mayor cilindrada como la r3 bicilíndrica de 321 centímetros cúbicos mientras tanto seguía habiendo motos 250 que de algún modo también al ser más sencillas de un solo cilindro trataban de ofrecer un producto más competitivo respecto a su precio más tarde también llegarían más 300 como la zeta 300 que antes era 250 y la nueva mt-03 con el mismo motor que la r3 cada vez los modelos 300 empezaban a marcar territorio con motos como la xr versus y cbr 300 siguiendo esta misma línea de motores 250 pero que ahora eran 49 centímetros cúbicos más grandes y con la popularización de marcas como bayash tvs y ktm las 250 tradicionales estaban siendo presionadas por estas nuevas motos 200 de una mayor potencia e incluso dejaban mal paradas algunas motos 250 esto empezó a provocar que las 250 se quedaran en un lugar incómodo en los años más actuales se volvió una tendencia aumentar la cilindrada en cualquier marca no sólo a 300 sino llegando hasta los 400 incluso 500 y por supuesto también las marcas más económicas fueron las que se aprovecharon más de esto al ofrecer motos 300 pero que no llegan ni a los 270 centímetros cúbicos con ingenierías bastante simples que no cumplen con las expectativas de un motor de potencia suficiente y con un consumo excesivo de gasolina un funcionamiento poco preciso y con vibraciones y fallas a mediano plazo todo esto parecía seguir un plan para seguir inflando sus precios aunque en papel su potencia se veía poco beneficiada un gran ejemplo de esto es la ninja 250 que tenía originalmente 35 caballos y hoy en día con la más reciente la ninja 500 que tiene solamente 45 caballos cuando antes motos como la gp z 500 del año 97 teniendo igualmente dos cilindros tiene una potencia de 60 caballos sin olvidar que no tenía ni la mitad de tecnología que hoy en día lo cual lo vuelve aún más absurdo hoy en día existen motos 250 que ofrecen buenas prestaciones y siguen valiendo la pena pese a que son motos más equilibradas y tratando ofrecer la potencia suficiente de la mano de tecnología en funcionalidad y seguridad no se sabe hasta qué punto va a llegar a esto y si esto significaría las motos de menor cilindrada como las 100 y 125 también irán poco a poco desapareciendo tal y como ya sucedió con las motos de 50 y 80 centímetros cúbicos para si en un futuro probablemente dar paso únicamente a motos mayores a 150 en un mercado donde las motos podrían llegar a ser cada vez un lujo